Irte de vacaciones con tus amigas es lo máximo. Y más cuando una de ellas no tiene ni idea que le van a pedir matrimonio. ¡Chuchu tres, bebé! ¡Las ondas! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Dale, dale, canita! ¡Vale, dale! ¿Nos tiramos? ¡Claro! ¡Eso! Somos reinas, pero a pesar de tener esas coronas, no lo necesitamos. Nos estamos dando cuenta que ser mujer no es malo. Nos estamos dando cuenta que ser sexy no es malo. Ha sido un viaje muy especial hasta ahora, de adrenalina, de conexión, que es lo más importante entre nosotras. Yo he pasado muchas angustias. Tenía una relación muy disfuncional. ¿Fuiste maltratada física o verbalmente? Me pasó una de las cosas que más miedo me daba. Esta noche yo la soñé, pero no sabía qué iba a hacer con ustedes. Yo lo vengo diciendo que este es mi año, pero ya estando con ustedes es nuestro año. ¡Gordon de mi vida! ¡Commerías bien! Idos a Señor. ¡Juntos, amigos! ¡iste afterno y no sabía que teло a pagar un buen coche, irá lo mismo! Una noche que me duro a pagar, irá lo mismo conrations que después de dentro de nuestros días miren un buen coche, irá lo mismo, ¡Jauntos, amigos y queremos hacer un buen coche, irá lo mismo! Veraz spot para él!